En este vídeo solamente se van a incluir especies encontradas por don Miguel Oltra en el término municipal de Almeríjar. Las fotografías no pertenecen ni a don Miguel Oltra ni a mí. Son obtenidas de las propias redes, puesto que el objetivo de este vídeo es divulgativo, intentar dar a conocer las especies encontradas en el término municipal de Almeríjar. Nos encontramos en el paraje de la Sierra Espadán. Este vídeo es la introducción sobre un grupo muy característico que son los misomicetos. Y el vídeo está formado por las distintas especies encontradas en la comarca de Alto Palancia y los alrededores por don Miguel Oltra, profesor de la Universidad de Alcalde Henares, del departamento de Biología Vegetal, a quien me une una gran amistad. Lo conozco desde que estuvo concretamente en Barracas, donde hacía excursiones a Jabalambre y a la Sierra de Gúdar para hacer las distintas excursiones, para tomar muestras. Decir que este grupo de misomicetos es un grupo incluido, es un rocistas ameboides, también denominado hormucilagos mormucilaginosos, pertenecen al grupo de la amebozoa junto con las amebas, incluye al mar de mil especies, es decir, que suelen ser unincelulares, que también pueden ser agrupados y de gran tamaño. El que pertenece al grupo amebozoa junto con las amebas, son porque a los inicios también son una forma de amebas, de celulares. Este grupo de misomicetos suelen habitar en vegetales, en vegetales en descomposición, que contribuyen a su descomposición. Y con este vídeo, pues intento darle una muestra gráfica, en fotografías y en la constancia de las distintas especies, de las que podemos encontrar en nuestra comarca de la Tapanancia. Estas imágenes pertenecen a don Miguel Oltra, tomando muestras y somicetes, en uno de los viajes que hicimos conjuntamente a Valderinares. Como pueden observar, las muestras que toma, las recogen un pequeño recipiente, dado el pequeño tamaño que tienen los somicetes. Estos habitan en estas zonas lindando la nieve, en estas zonas donde los vegetales están en putrefacción, con cierta humedad edáfica. A pesar de su pequeño tamaño, estos mucilaginosos o plasmodios son útiles para estudiar el flujo plasmático. Se utilizan como ejemplo de comunicación y diferenciación celular. La levantas y mira los que tienes debajo. Sí, sí. ¿De aquí coges? Pues mira, fíjate lo que hay aquí. Esta es la herbácea. Hay que llevarse la gramínea para saber cuál es. Sí. ¿Ves? Podrá luego identificar. ¡Muy bien! ¡Muy bien! La Iglesia de Jesucristo de los Santos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video